45 de las armas en México no tienen ningún problema o también si no quieren allá tenemos armas y ustedes están los pedagas y todo allá todo, todo ok bueno amigos, bienvenidos bienvenidos, aquí venimos ya prendo los faros nos entró la locura y nos vinimos jalando la trailer a acampar al desierto y pues aquí están mis papás y mi hermano y vamos a pasar un día aquí este pues nomás a disfrutar y pues les vamos a a traer lo que va a ser este día pues 10 de noche son aproximadamente las casi 10 de la noche y andamos metidos en medio de la nada ahí si ven estamos en el desierto o sea se ve oscuro porque pues está oscuro pero bueno bueno amigos este aquí lo vamos a estar grabando espero disfruten este episodio y aquí vamos a estar aquí ya estamos son 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 ¿Quieres una borrón? No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el frío? ¿Hai? ¿Eh? ¿Cómo andas? ¿Con chingazo? Siento. ¿Cómo es que se ha contenido, güey, si no? Ah, o sea, contenido con las tres caras. Vamos a ver. Eso es más caro. Estás lucrando con nuestro perfil. ¿Qué es lo que está haciendo? Mira, pisas y te hundas, ¿verdad? Sí. Este, vamos a ir a calar una pistola. Que no sabemos por qué se está trabando al disparar. Entonces, estamos caminando un área segura para poder disparar. ¿Mande? ¿Ok? Sí, sí. Entonces, tenemos que ir a donde la bala pegue en un lugar seguro. Y el ver el por qué se está trabando. Esa es una Smith & Wesson 9 milímetros. Sí, no tiene bala, ¿no? ¿Me pasa en Rajó? Sí, dice que, pues... ¡Pobrecito! ¡Se lo hace compensado este pedo! Posiblemente también. Si cambiamos el... ¡El magazine! Si cambiamos el magazine, puede, puede continuar. Pero ahorita vamos a ver. El árbol es enfrente, ¿no? No, pero para allá abajo puede haber gente. El árbol es el que queda, la piedra blanca. Se queda trabada, pero no abre y no saca el casquillo. Ahí lo hubiera jalado otra vez. Ahí cargó bien. Y la otra la aventó. Sí, la otra la aventó, la verga. No, no lo van. Bájale. ¿Trae más balas? No. Sí. Ahí está, güey. ¿Pero se quedaba abierta aquí o se quedaba el martillo para atrás? No, se quedaba el martillo para atrás. Está cargada. Es que hay ciertas escuadras que no tienen estas. La tuya. Entonces esta la puedes agarrar. La traes con tiro arriba. Y ahí la traes. Esa es como la 1911 esa. Entonces la agarras y ¡pum! Y vuelves a cargar. Ya. ¿No? Casi como revólver y... Ajá. A ver, presémoslo. Ahí está. A ver, pasa que tengo más. A ver, esa le doy yo. No, sí, güey. O sea, se queda... Se queda acá. Sí. O sea, eso le queda pues el de... Sí. No, no tiene nada. Está bien. ¿Por qué no le compramos uno en el cabello? Es un revólver, güey. No, es que el cuervo le dije. Porque el cuervo se la... Se la vendió el caqui. Entonces este... Me dijo el cuervo. Ah, sí, dámela. Y yo le doy. Me dijo, ¿cuál quiere? Le dije, quiere una 38. Me dijo, te da una 45. Le dije, no, no. Una... Una 48. Una 38. Sí. Y me dijo que... Que va... Que va a... Cree que tiene una. Ajá. Y le dije a mi papá. Y me cocinó. Si me la quita, ¿verdad? A ver, ¿qué puedo? A ver, ¿cuál es la diferencia de los hoyos, güey? Enfrente. Ajá. Y luego la otra. Ah, está más chiquita esta, güey. Espérate, güey. Espérate, güey. Espérate, güey. Mazarte. Me ques sordo. Balonón, ¿verdad? No mames. A ver, esta es... 45. Pásame, grabame. Oh, treas más. No, ya no me vas quién. No, ya no me vas tú, no. Eso no es duro, ¿verdad? yo voy a calar las tengo una defensa personal según no, pero la primera es una viejita de punta chata y las demás son vamos a ver nada comparado con los 45 un 22 no se grabó ahorita que pasamos 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 esto es duro verdad si yo voy a calar las tengo una defensa personal según no pero la primera es una viejita de punta chata y las demás son de punta chata y las demás son el 22 balas y para la escopeta también traemos de punta chata y las demás son las dos 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 como 900 pies Bueno amigos, les voy a presentar a una celebración en la cacería en México, Mo Serrano Autos, ¿verdad? Así es. Dinos, ¿qué es lo que haces? Allá en Sonora, en México, nos dedicamos a organizar cacerías de venado con la blanca, de venado bura y de borrajo cimarrón. Ok. Tenemos todas las instalaciones adecuadas, necesarias para que los cazadores tengan la mejor semana que les podamos ofrecer, que quieran tener y pasen los mejores días en una cacería. Ah, ok, ok. Oye, y esto, o sea, estás diciendo que gente de Estados Unidos puede ir para allá y cazar, ¿verdad? Así es. O sea, no necesitan llevar rifles desde aquí, allá ustedes proveen todo. Son las dos formas, hay gente que le gusta llenar con sus armas. Ok. Entonces, ellos se las llevan de aquí, les hacemos el trámite para la transportación de las armas allá en México, para que no tengan ningún problema. Ok. O también, si no quieren, allá tenemos armas que les podemos prestar. Ah, y ustedes dan hospedaje y todo allá. Todo. Son guías one on one. Ok. Este, transporte de aeropuerto, rancho de aeropuerto, comidas, bebidas, todo por una semana, dependiendo del animal que sea, es el tiempo que tenemos. Ok. Perfecto. Entonces, ustedes si están interesados en la cacería, como dijo el de Borrego Cimarron, o Borrego de... Benadumura. Benadumura. Ajá. Este, pueden contactar, les voy a dejar su página de Instagram aquí abajo, para que le puedan mandar un mensaje, y si están interesados, pues él ya les puede dar la información a ustedes, y si van de Estados Unidos, o bien están en México, pues mejor, verdad? Más fácil. Y es una aventura, yo he visto los videos de él, y una chingonería, disparo a precisión, todo, todo muy chingón, todo lo que envuelve los Outdoors. Entonces, pues aquí es mi compadre, mi hermano, mi brother, que nos quería presentar Mo Outdoors. Y pues aquí estamos, y pues estamos ahorita haciendo una carnita. Comida de primera. A todo dar, y pues a los que nos están viendo fuera de lo que es Estados Unidos y México, pues lo que les podemos ofrecer si vienen a Estados Unidos o en México, y pues lo disfruten amigos, y pues esto es todo por hoy, gracias por estar aquí, brother. Este, Mendivil Outdoors, si les gusta todo esto, denme un like y suscríbanse en el canal. Ese es, es, glamping, es glamourous camping, ¿quién es? aquí, en el aliado. ¡Gracias! ¿Puedo bajar el techo? Tengo otra cosa que hacer Sí, sí, vale ¿Y con la planta? No, 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 un placer, digo ¿Dónde? El techo para guardar el humo No, es que lo voy a colgar una lámpara aquí Ahí tengo una de clip, güey Víjate aquí Ahí hay otras dos sillas Si quieres esto lo ponemos para acá Para que tenga más espacio ¿O no quieres? ¿Qué es esto de carnita? Carnita A ver Carnitas de hamburguesas, ¿no? Sí, lo estamos en la casa y agarramos con el congelador Mándame Sí Ya va a parar de grabar ¿Qué? ¿Hace una salsita? Una salsita ¿Tienes sabor? Sí No 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 O sea, como salquita, banderita. Muy bien, gracias. Me gusta comer en esta lado cuando en otro lado. No, a todos nos van a hacer. Es un poco. ¿Orden a la música? Claro. ¿Te apagó? Sí. ¿Ya apague tu bocina? Porque están los generadores. ¿Nos vemos aquí? ¿Y el cachi? ¿No? ¿Es la misma? ¿Eso? ¿Eh? 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 ¿Qué sal? ¿Cómo está los sal? ¿Cuál es lo sal? ¿Eh? ¿Eh? Es la misma mojita que está por la empresa. ¿Eh? 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 Ahí te eché en el top, pero después que hace algo. y aquí ¡Hola! ¿Tiene frío? ¿Ya te lo vas a acabar? No te lo vas a dejar que te esteja ¡Qué pasen! ¡Hola! ¡Oh, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Mi amor! ¡Hola! 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 No hay sal, pero... Existe sal de graño. Sí, ya sé, la sal de graño. Pero pues había sal, porque es que no tira, pero... Pero aquí también hay sal. Es muy caliente. El maestro. El maestro. Es mucho contenido. Estamos a cobrar. Ahí estamos al Cap Chef. Tenemos al Pinche Chef. Tenemos a Flaky y a Celina haciendo la sal de guacamole. Vamos a quitar. Mucho gusto. Pásenle los barridos, dos por uno. Me agradezco la luz de mano. Te es barista vota. No te Aman quatre. Os començo a udicar en tu corazón toda la luz. Me regalará bien. Me dejaron bien la luz. Te sentiré la gracia en la boca. Me 그럴ía la origen de cre острos que yo no me creía. Me rentre en el corazón waar i me creía. Me he des Weise comas en laожía, Gracias por ver el video.